Música Estamos aquí en el mirador de la playa de Sarridal Como veis que es de muy difícil acceso Vamos a bajar por aquí Ahí lo tenemos Realmente complicado Estamos aquí llegando al mirador de Pena Furada Que es esa formación que tenemos ahí Espectacular Menuda formación pétrea Y saliendo del mar Buah, realmente Espectacular, impresionante, sí Vamos a acercarnos aquí a este mirador natural Y aquí también tenemos toda la costa De la zona de Hortigueira Muy buenas vistas aquí Ahí la playa de Sarridal, difícil acceso Estamos llegando aquí a la playa de Carro Y tenemos un banco, un mirador de esta playa Vamos a ver lo que se ve desde aquí Y aquí la Pena Furada, aquí abajo, también muy buenas vistas Sí señor Aquí está la playa de Carro Aquí abajo Nos vamos aquí a desviar Para ver otras vistas de la playa de Fábrega Está aquí cerquita Qué vistas tenemos aquí El banco está allí y hay gente Pero aquí no hay nadie El banco está allá y hay gente Buenos días, estamos aquí llegando a donde se encuentra el banco más bonito del mundo Esto es el símbolo aquí de esta ruta de las algas Aquí en el concello de Hortigueira Y aquí tenemos este auténtico mirador espectacular Y como digo Ha sido bautizado como el banco más bonito del mundo Aquí en Loiva Aquí lo tenemos Qué chulada The best bank of the world Unas vistas impresionantes de toda la costa Qué bonito Sí señor Aquí en donde hay un segundo banco Espectacular Fijaros todos los islotes que hay por aquí Buah Y hay unas casas de pescadores Ahí Para subir las barcas de antiguo Espectacular esta zona Vaya Vaya formaciones rocosas que tenemos aquí Estamos aquí en el área recreativa Aquí de Picón Buah Qué vistas también tenemos aquí Y abajo es por donde vamos Al embarcadero Este que se veía Al embarcadero Y esta será la playa de Picón ¿No, Carlos? Sí Aquí tenemos el acceso a la playa de Picón Donde se baja Es también Dificultoso Como podéis ver Vamos a ver Otro banquito más Con vistas impresionantes Esta podrían llamarle la ruta de los bancos Otra playa de los bancos Otra playa más que tenemos ahí Playa de Loushido Estamos aquí en la punta de Vilardeira Donde hay aquí Otra mesita Con unas vistas ya impresionantes Ahí de la playa de Esteiro Estamos llegando ya a nuestro objetivo Unas formaciones de acantilados Espectaculares Esta costa de Loiva Merece muchísimo la pena La verdad Ok Ok Bueno, ya estamos acabando esta ruta Aquí entrando en la playa de Esteiro Por la zona de Pasarelas Y nada más Desde este bello punto Aquí Germán, Carlos y yo Nos despedimos de todos vosotros Hay que venir a esta costa de Loiva Gracias por seguirnos Os esperamos Un abrazo ¡No!